Efesios capítulo 4 versículo 31 dice Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia y toda malicia Aquí la palabra del Señor nos está haciendo un llamado para arrancar de nuestro corazón algunas cosas que hacen mucho daño cuando permitimos que ingresen a nuestra vida Por ejemplo, la amargura, la amargura es un estado de disgusto, indiferencia en una persona La amargura destruye el corazón, roba la felicidad y el gozo que Cristo nos ha dado El enojo, la ira, la gritería, la malicencia y toda malicia Hay que sacarla y arrancarla de nuestro corazón Debemos comenzar a quitar en el nombre de Jesús aquellas cosas que no agradan a Dios La Biblia nos dice que quítese Hay un esfuerzo personal de nosotros Dios quiere liberarlo Pero también nosotros debemos tener la intención y el anhelo de querer ser libres por el poder de Dios Si no nos acercamos al Señor, si no venimos a la presencia de Dios y nos humillamos ante Él para que Él nos libere Nunca sucederá Ven a Cristo y entregale aquellas cosas que no sirven para nada Amargura, enojo, ira, gritería, malicencia, malicia, etc, etc, etc Es el momento de vaciar su corazón y entregarle su vida a Dios Dios les bendiga Este es el versículo del día